Y les contamos ahora que la Universidad San Agustín de Arequipa logra diversos reconocimientos al promover varios proyectos a favor del medio ambiente. ¿Cuáles son estas iniciativas? Vamos a conocerlas en el siguiente informe. La Universidad Pública busca generar un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Un buen ejemplo de ello es la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que desde hace un par de años desarrolla prácticas ecoamigables. Su campaña acero plástico que limita el uso de este material y la reducción del papel ha sido solo el comienzo. Ahora otros innovadores proyectos siguen ese camino. Estamos construyendo nosotros la infraestructura de la carrera profesional de ingeniería ambiental con todas las tecnologías limpias. Y esto debe replicarse también en todo lo que significan los campos de la universidad. Y obvio, el uso de energía renovable es parte de la práctica que la universidad debe incorporar. Uno de los principales proyectos que ya está en marcha es la instalación de varios paneles solares en diferentes áreas del campus. Tenemos patios de estudio donde los jóvenes realizan sus trabajos. Estos están alimentados por paneles solares. Entonces se usa energía renovable, que viene a ser la energía solar, y con ello se cargan los equipos. En el campus también hay dispensadores de agua para consumo con el fin de reducir las botellas de un solo uso. Es muy importante, bastante diría yo, porque entre mayor sea la tecnología que usemos, va a ser menor el grado de contaminación. Y entre mejor sea esta tecnología, vamos a obtener menores emisiones y efluentes, que es lo que estamos viendo ahora, con todos los problemas que hay. Otra importante iniciativa se dará el próximo mes, con 72 módulos que dispensarán comida saludable en beneficio de la población estudiantil. Estamos incorporando todo lo que es la práctica de alimentación saludable. ¿Qué sucede eso? Vamos a retirar todos los kioscos de la universidad. Ellos van a estar solamente hasta el 20 de diciembre y a partir de ello iniciarán ya a funcionar los módulos de servicios donde se va a ofertar alimentación totalmente saludable y con los estándares nutricionales que desde la academia queremos también exteriorizar a los centros educativos de la región, del país y a la sociedad en su conjunto. La UNSA además se destaca por proyectos de investigación. Desde el 2016 se ha invertido 215 millones de soles que se han reflejado en 186 proyectos de impacto. Recientemente también fue galardonada por ser la institución con mayores artículos científicos publicados en Scopus, una base de datos con bibliografía científica. Según el próximo año debe estar recibiendo la autorización de 27 patentes. Sin embargo, también hace dos días hemos sido reconocidos por Perú, con CITEC, con la editorial El Sevir, donde El Sevir ha reconocido a UNSA con tres premios. Dos investigadores de la universidad y una a nivel institucional. La institucional corresponde porque la universidad ha registrado sobre la base Scopus el mayor número de investigaciones. Convenios con universidades internacionales permitirán a esta casa de estudios desarrollar un parque tecnológico el próximo año. Estos proyectos fueron expuestos en la sede de la UNSA durante la feria universitaria por el aniversario 191 de esta casa de estudios. Bueno, y da mucho gusto en realidad compartir notas como la que acabamos de ver, donde la protagonista es una universidad del Estado, una universidad pública, una universidad nacional. En este caso, además, en provincias en la región Arequipa. Recordemos que son tres las universidades del Estado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y la Universidad San Agustín de Arequipa, quienes han obtenido, además, la máxima calificación, la calificación más alta por parte de la SUNEDU, donde se destaca el gran compromiso que tienen por la investigación. Así que, felicitaciones a nuestros compatriotas, a quienes estudian y también quienes trabajan en esta universidad por estas prácticas, por estos emprendimientos orientados hacia el desarrollo sostenible que tanto necesitamos promover en el Perú. Vamos con más informes.